Jefes de 16 comunidades nativas de las provincias de Zatipo y Chanchamayo participaron del lanzamiento del proyecto de titulación de registros de tierras rurales en el Perú, tercera etapa PTRT3 en la región Junín, realizado en la comunidad nativa Tahualpa en el distrito y provincia de Zatipo. El evento contó con la participación del director de la Dirección Regional de Agricultura Junín, Ingeniero Ulises Panés Veraúma. Estamos bastante contentos porque, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agrario y por encargo del gobernador regional de Junín, estamos ya dando inicio a la tercera etapa de este proyecto importante PTRT3, donde por un convenio de cooperación interinstitucional con el Miragri, estamos nosotros como gobierno regional ejecutando a partir de hoy la titulación de 40 comunidades entre campesinas y nativas y 1.250 periodos rurales en sierra y en selva en este primer año de ejecución. Hay una gran expectativa por parte de las organizaciones indígenas para cerrar brechas en la seguridad jurídica. El proyecto PTRT3 será ejecutado por la Dirección Regional de Agricultura Junín como parte del convenio de cooperación institucional firmado con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego que beneficiará a las comunidades nativas de las provincias de Zatipo y Chanchamayo, así como en las comunidades campesinas de las provincias de Huancayo, Concepción, Jauja de la Oroya y Junín, además de 1.250 periodos rurales individuales. Estamos muy contentos, muy complacidos de estar acá en Zatipo. Este evento marca el inicio de las actividades de que estamos en esta nueva etapa a través de los grupos de trabajo supervisados. El papel que realiza o que va a cumplir el GORE es fundamental, ya que ellos van a tener a su cargo todo el proceso de la titulación y el proyecto PTRT3 va a apoyar presupuestalmente y financieramente para el equipamiento y también la contratación del personal. Este proyecto, que tiene una duración de cuatro años de ejecución, contribuye al cierre de brechas en la titulación de comunidades nativas y campesinas de la región Junín, brindando seguridad jurídica a los territorios comunales, protegiéndolos de los invasores, traficantes de terrenos, narcotráfico, minería ilegal y depredación del medio ambiente. Considero que este lanzamiento es un tema muy importante, ya que la prioridad que tenemos nosotros como organización indígena representativa, interlocutora, es básicamente el tema de la seguridad territorial de los pueblos indígenas a niveles de toda la Amazonía, en este caso en Selva Central. La razón de existir de los pueblos indígenas es su territorialidad y por ende, si nosotros logramos asegurar el territorio comunal, hacer el saneamiento físico-legal, vamos a tener muchos proyectos basados en ello. Entonces, es una referencia primordial para poder, de repente, hacer muchas cosas dentro de nuestra comunidad.